No, mentira, se nos estaba grabando. Ya, ahí está grabando. Listo, entonces, volvamos. Vuelta a empezar. Entonces, uno de los grandes problemas siempre va a ser el tema de los nombres de las plantas cuando las vamos a presentar en una exposición. Y ahí tenemos un pocotón de confusiones en los términos. Nosotros, esto parece, pues es un tecnicismo, pero es muy importante. Nosotros decimos que vamos a clasificar la planta. Y realmente, todo lo que nosotros vamos a hacer es identificar la planta. Porque clasificarla significa que la vamos a poner en una categoría de clasificación y la llevamos a una nueva categoría de clasificación. Realmente, lo que nosotros vamos a hacer es a identificarla, a decir qué planta es, ¿cierto? Clasificar es un estadio mayor que le corresponde, digamos, a los taxónomos y a los expertos que dicen, listo, yo clasifico esta planta y esta planta queda aquí. Sí, nosotros nunca hacemos la planta realmente. Nosotros lo que hacemos es, pues digamos que ese ha sido en gran medida un error muy común en el que nos hemos acostumbrado, digamos, a utilizar esos términos. Entonces, lo que vamos a tratar es de esclarecer un poquitín qué hay ahí, qué es lo que dice ahí y cómo actuar de manera más amable y hacia futuro para que no nos angustiemos siempre que estamos preparando una exposición, que es lo que nos acostumbra pasar. Entonces, vamos a asumir que esta es la parte superior de la tarjeta, ¿cierto? Ese rectángulo que aparece ahí es la parte superior de la tarjeta. Y si ustedes recuerdan, lo primero que dice la tarjeta es división, sección y clase, ¿cierto? Ahí está María Clara. Sin eso, bueno, eso no lo vamos a tocar porque la división, la sección y la clase corresponde según la exposición que se esté llevando a cabo, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, esa es una particularidad de la exposición. Y abajo, en nuestra tarjeta dice, género y especie, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hemos tenido en nuestra tarjeta. Sí. Horticultura. Y de las otras, no solamente la de horticultura, ¿cierto? Es decir, donde haya una planta siempre nos toca resolver este problema. Y nos vamos a detener solo en lo de abajo, en esto, género y especie. Entonces, ¿qué dice el manual? El manual dice, la tarjeta de expositor debe incluir el nombre científico comúnmente aceptado, agregado bajo la división, sección y clase. El programa especifica el género, epíteto específico, especie, variedad o variedad cultivada. Ese parrafito nos está diciendo realmente dos grandes cosas. La primera, que no nos pide género y especie, sino que nos pide nombre científico. La tarjeta de expositor debe incluir el nombre científico comúnmente aceptado, agregado bajo la división, sección y clase, ya lo vemos que ahí está. El programa especifica el género, epíteto específico, variedad y o variedad cultivada. O sea, que nos pide varias cosas. ¿Qué son esas cosas entonces a mi juicio que nos está pidiendo? Volvamos a una tarjeta y yo diría, está esto y nos pides esto realmente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo vamos entonces a resolver ese problema? La tarjeta de expositor entonces dice nombre científico. Ese nombre científico entonces sería este. Ahora, miremos esto. Es insuficiente dar solo el género SP. Esto es un tecnicismo ya de los jueces. Los jueces deben descontar varios puntos por nombre incompleto. No es aceptable SP y no dar el nombre del epíteto específico, especie, en una exposición estándar de flora. Yo ahí siempre voy a estar en discusión con eso porque no siempre una especie a la que yo no le conozco, de la que yo no sé qué especie es, pues tengo que decir género SP, especie por precisar. Sí, es un acto de honestidad intelectual. Y aunque parezca extraño, en las exposiciones a veces aparecen plantas cuya especie no se conoce y no se conoce porque son plantas con cierta rareza, con cierto nivel de desconocimiento en los términos comerciales, incluso taxonómicos. Pero lo importante es lo que sigue. Si la planta es de la especie, ojo, si la planta es de la especie, determina el binomio, género y epíteto específico. ¿Qué significa esto? Que si estamos frente a una especie, debo tener los dos nombres, el género y el epíteto, y deben estar juntos. Ahí no nos dice que lo separemos como en nuestra tarjeta acá. Ahí no nos está diciendo que lo separemos. Si yo pongo arriba género y abajo especie, estoy partiendo en dos el nombre. Realmente el manual nos dice, si la planta es de la especie, determina el binomio, binomio, género y epíteto específico, slash especie. El género siempre se escribe la primera letra con mayúscula, mientras que el epíteto se escribe toda en minúscula. Ambos se subrayan si son escritos a mano y en cursiva si están a máquina o computadora. Y ahí nos dan un ejemplo. Ojo aquí cómo viene la cosa a complicarse. Si se exhibe una variedad pura, se subraya o se describe en cursiva, pero no inicia con mayúscula. Y pone un ejemplo. Cuando se incluye una variedad cultivada, lo que típicamente adquiere un jardinero cuando compra una planta con nombre, es significativamente diferente de la especie. Y entonces ahí uno dice, ¿y entonces qué? Miremos. Resumiendo. Tenemos que el manual nos dice, primero tiene que haber especies, ¿cierto? No puede haber géneros y recomienda que no haya géneros, tiene que haber especies. Pero para que haya especies tienen que estar los dos nombres, ¿sí? Porque yo no, digamos, la planta, en el caso de esta catleya, triana no significa nada. Triana puede haber varias, ¿cierto? Pero catleya triana solo hay una. Entonces siempre vamos a tener que tener ese carácter binomial en el caso de especie. Pero el manual nos dice, no todos son especies. También tenemos variedades puras. Y en el caso de la catleya, yo quise tomar este ejemplo porque catleya triana, hay una variedad pura que se llama catleya triana alba. Y nos dice el manual, debe subrayarse todo o ponerse todo en cursiva. Y fíjense ustedes ahí que ya no es binomial, ya hay tres nombres, ¿sí? Ya está el género catleya, la especie triana y la variedad pura alba. Pero también nos dice, hay variedades cultivadas. Y nos dice, las variedades cultivadas se da la especie en cursiva o subrayada y, entre comillas, la variedad cultivada. En este caso, catleya triana, sangre de toro, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que no estamos frente a un género y especie, sino que estamos frente a un nombre científico. Y ese nombre científico, en este caso, ya hasta ahora tenemos tres opciones distintas para utilizar el nombre científico. Pero el nombre científico siempre tendrá que estar completo, en una sola línea, no separado. ¿Sí? Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué escribiría yo? Catleya triana, en este caso en cursiva porque no lo hice a mano. Y esta es una catleya triana, ¿sí? Esto es lo que yo estoy exponiendo. Entonces, si esto es lo que yo estoy exponiendo, esta será mi tarjeta. En el caso de una variedad pura, catleya triana alba, pues yo escribo de ese modo las tres palabras en cursiva o subrayadas si lo hice a mano. Y esto es lo que estoy exponiendo, una catleya triana alba. ¿Por qué es una variedad pura? Porque esta es una variedad que se encontró en la naturaleza que no fue manipulada por el hombre ni cultivada por el hombre para llegar a este color. Es alba porque es blanca. ¿Sí? Entonces, miren que las tonalidades que tiene esta, de rojo y rosado por todos lados, desaparecen. Y la planta es blanca con el único tono amarillo ahí. ¿Sí? Pero sobre eso hay cualquier cantidad de variedades puras que se han encontrado en la naturaleza. Cosa distinta a las variedades cultivadas, que son, por ejemplo, esta, catleya triana sangre de toro. Aunque en la naturaleza también se halló catleya triana sangre de toro, pero su escasez, digamos, que la obligó a que ya los científicos decidieran, pues, que esa es una variedad que existe, pero cultivada. En este caso, entonces, tenemos esta orquídea, esta catleya, ¿sí? Esta sangre de toro. Entonces, si ven que tenemos, ya no tenemos un género y especie porque si nos atenemos al manual, en el manual yo no podría escribir arriba género catleya, de abajo triana sangre de toro, realmente, ¿sí? Porque el manual nos está diciendo otra cosa. ¿Cierto? Pero el manual nos habla de dos elementos adicionales, además del género y la especie. Entonces, además de la especie y la variedad, perdón, ¿sí? O sea, una variedad no es una especie. Una variedad es una variedad y una especie es una especie. Nos habla de híbridos interespecíficos e híbridos intergenéricos. ¿Qué significa eso tan enredado? Un híbrido interespecífico es el resultado de cruzar especies, ¿sí? Es decir, dentro de un mismo género hay varias especies. Supongamos que tenemos catleya triana y catleya varsevisi, ¿sí? Entonces, si yo tengo catleya triana y catleya varsevisi y las híbrido, voy a obtener un híbrido distinto, que lo voy a llamar catleya híbrida, ¿sí? Pero que, digamos, tiene unas particularidades al momento en que yo la vaya a poner en la tarjeta. Ahorita lo vamos a ver para entender eso que escribieron ellos ahí. Y por otro lado están los híbridos intergenéricos, en el que yo cruzo dos géneros distintos. En el caso de las orquídeas, por ejemplo, cruzo una brasa bola con una catleya, ¿sí? Y en ese caso, entonces, nos dice que la tarjeta debe escribirse también de cierta manera. Pero todo ese enredo se explica de una manera simple. Aquí tenemos, ya decíamos, la especie, la variedad pura, la variedad cultivada, ya la explicamos y ahora venimos con el híbrido interespecífico. La mayoría de los dendrobium, por ejemplo, que se presentan en exposición, la mayoría son híbridos interespecíficos. Son híbridos de una especie, de dendrobium nobile, ¿sí? Entonces, cuando uno va a la compra y el tipo le dice, ese es un dendrobium tipo nobile, eso no es una especie, ese es un híbrido dentro de los dendrobium nobile. Y entonces, nos dice el manual que se debe escribir en cursiva todo, o subrayado todo, dendrobium X nobile. Si yo tengo híbridos de catleya triana, entonces yo escribiría catleya X triana, todo en subrayado o en cursiva, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo haga. Pero si tengo híbridos intergenéricos, en el que yo cruzo dos géneros, miren ustedes que desaparece el epíteto. Ya no hay epíteto. Ya lo que tenemos es una brazo catleya, en el caso de que yo haya juntado brazabola con catleya. Pero al empezar el nombre, yo debo ponerle una X mayúscula, no subrayada, no cursiva. Esa X que aparece ahí ni está subrayada ni es en cursiva. En mi caso, como lo había escrito en la computadora, entonces no tiene cursiva, ¿cierto? Es recta. Y el nombre del híbrido entre dos géneros. En este caso, brazo catleya, ¿cierto? Entonces, así sería mi tarjeta y esto sería lo que yo presentaría. Llegó Patricia. Un dendrobium tipo nobile, es decir, un híbrido de dendrobium nobile. Y en el caso, entonces... Y en el caso de que yo esté utilizando un híbrido intergenérico, entonces yo escribiría la X. Quiero corregir, aquí es donde me quedó bien. Esta X es minúscula. Esta X es mayúscula, ¿no? Ya vamos a mirar en el manual, pero creo que es... Creo que es mayúscula en la X. No, es minúscula, es minúscula. Es minúscula. Mírala en el manual, aquí está. Esto es una foto del manual. Sí, sí, sí. Ah, ok. Esta es una foto del manual. X brazo catleya. Sí, sí, sí. Y la X es minúscula. Es aquí donde me equivoqué. Aquí me equivoqué. Esa X de brazo catleya es minúscula. Pero aquí sí me equivoqué. Sí. Y esta es una brazo catleya. Entonces ustedes... ¿Y la B es mayúscula? Y la B mayúscula, correcto. Sí. ¿Esa es una brazo catleya? Esa es una brazo catleya. Es un híbrido de brazabola con catleya. ¿Qué hicieron los que la dividieron? Le dieron el atributo de la brazabola, que ese es el abelo bellísimo, blanco con morado, esa cosa redondeada, ¿cierto? Sí. Y le asignaron el color de la catleya a esa brazabola. Las brazabolas suelen ser blancas o blanco amarillo. En este caso tenemos una brazo catleya, que es... Tiene la forma de la brazabola, pero le dieron los atributos de color de la catleya. ¿Cierto? Ustedes dirán, ¿y esto es todo esto para qué sirve? Pues, en realidad, sirve para varias cosas que yo creo que es muy importante que empezamos a tener una cultura de... Una cultura jardinera respecto de la horticultura. Yo no creo que nosotros nos tengamos que obligar a ser expertos en los nombres científicos de la horticultura, dentro de la horticultura, pero sí nos podemos obligar a ser juiciosos. Es decir, cuando yo voy al vivero, de preferencia debo hacerme cercano al dueño del vivero, porque el dueño del vivero es el que sabe que está comprando. Entonces, si yo voy donde el dueño del vivero y hago confianza con el tipo, yo le digo, mire, señor, yo quiero esta planta, pero necesito que usted me diga cómo se llama científicamente esta planta. Y el tipo le va a decir, ah, sí, eso es un híbrido de no sé qué. Entonces, ¿uno qué hace? Coge con un cuadernito y toma nota o graba al tipo o en su defecto hace unos marbetes y ese marbetes se lo pega a la planta. De esa manera, no necesitamos ni recordar ni saber de taxonomía botánica. Basta con mirar la tarjetica, ¿cierto? En el momento de llevar a la exposición y ahí hemos mantenido muy juicioso nuestra colección, nuestro jardín, nuestras plantas, porque además de que las tenemos y las estamos cultivando, sabemos exactamente qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos ahí. Y ahí nos vamos a dar cuenta de varias cosas si hacemos ese ejercicio. Lo primero es que la mayoría, la mayoría, me voy a devolver un poquitín, la mayoría de las plantas que llevamos a exposición son híbridos o variedades. Por ejemplo, cuando ustedes hacen esos maravillosos arreglos, yo no me sé los nombres, esos diseños, cuando hacen diseños, cuando hacen esos arreglos bellísimos en el centro de la mesa y demás, absolutamente todo lo que llevan son variedades cultivadas. Todas las roces, todos los claveles, todos los alturios, todas las alstromelias, todas ellas son variedades cultivadas por la sociedad colombiana de floricultura que tienen un catálogo absolutamente maravilloso en el que uno puede escoger los colores y en fin. Esto les muestro un catálogo de esos que debo tener por aquí. Eso es una cosa asombrosamente linda. Pero ahí lo que hay son variedades cultivadas y eso es lo que nosotros llevamos a las exposiciones y la mayoría de las plantas que nosotros llevamos de los viveros a las exposiciones son híbridos o variedades. ¿Cierto? ¿Por qué? Por una lógica simple la mayoría María Clara se había salido la mayoría de las plantas que venden en los viveros tienen un genuino interés comercial y las plantas que son comerciales desde el punto de vista de la jardinería pues son variedades o híbridos que buscan ¿qué? Fortalecer la robustez de la planta, los colores más llamativos el tiempo que la planta dure ¿sí? Porque las especies originalmente suelen ser plantas frágiles lo que hacen los cultivadores es mejorarlas mejorarles muchas cosas el color la duración pero también les mejoran la fragilidad para que el negocio sea bueno porque se imaginan ustedes que yo compré unas plantas de jardín de variedad o hibridad y me duren 30 años pues no sería negocio yo necesito que al año el cliente me tenga que renovar las plantas entonces por supuesto digamos que los híbridos y las variedades tienden a demorarse poquito en su vida útil uno ya juicioso y mañoso pues va haciendo que la plantica dure un poco más ¿cierto? pero en términos generales es eso entonces realmente en el mercado que es a donde nosotros más vamos con regularidad para efectos de las exposiciones pues lo que tenemos son variedades e híbridos tenemos muy pocas especies ¿cierto? entonces por eso es tan importante hacer este ejercicio que les estoy proponiendo y aquí dice que mi conexión a internet es inestable ¿ustedes me oyen bien? estoy ahí se la hago un poquito pero le vuelve no me preocupes ah bueno ya se estabilizó ya le dimos un día sepame y se estabilizó entonces esta es básicamente la idea que yo quería presentarles volvernos juiciosos adquirir la planta y ganar confianza con el viverista y decirle mi hermano ¿usted qué me está vendiendo? ¿cierto? y al momento que me lo diga tomar nota tomar nota juicioso luego les mostraré a cómo se hacen unos marbetes que se escriben a lápiz y aguantan el clima aguantan la temperatura aguantan la lluvia no se borran los nombres y uno va teniendo un registro más juicioso de lo que realmente tiene y se ahorra todas las dificultades que siempre se presentan al momento de nombrar las plantas esta era básicamente mi idea que quería contarles si ustedes se dan cuenta todo eso tan complejo que aparecía en el manual es realmente muy simple sí está muy bien resumido y muy clarito Fer Fernando ¿cuál es la diferencia entre un híbrido interespecíficos y un intergenérico? ok el híbrido interespecíficos son híbridos que produce el cultivador en el caso de este ejemplo que tenemos en la pantalla de Dendrobium es decir coge diferentes especies de Dendrobium y las cruza las híbridas ah ok entonces en este caso él cogió diferentes variedades de Dendrobium Nobile y las híbridó para obtener unos Dendrobium tipo Nobile muy poderosos hay otros que hacen un Dendrobium que tiende a parecerse a una Phalaenopsis entonces esos son híbridos interespecíficos Dendrobium tipo Phalaenopsis ¿cierto? porque esa mezcla le gusta mucho a los compradores le gusta mucho a la gente que sea un Dendrobium tenga los atributos del Dendrobium uno de los atributos del Dendrobium es que el Dendrobium se reproduce muy fácilmente y permanentemente está dando flor ¿cierto? y el atributo de la Phalaenopsis es que la flor es muy resistente entonces yo lo que hago cuando hibrido ese Dendrobium tipo Phalaenopsis es que logro una mayor floración que me va a durar más tiempo ¿sí? entonces eso es lo que busco al hacer ese hibridaje interespecífico otra cosa es cuando yo hibrido dos géneros distintos ¿sí? pero son híbridos que son posibles por ejemplo no es posible la famosa guayaba manzana eso solamente existe en el común de la gente porque yo no puedo hibridar una guayaba con una manzana no me va a salir nada ¿cierto? pero sí puedo hibridar una catleya con una brazabola por ejemplo que es lo que les mostraba ahí estamos hablando de dos géneros distintos dentro de una misma familia yo voy a decir una cosa loca de repente se pueda de repente no se pueda yo podría hibridar un zingonium con un anturio ¿por qué? porque son de la misma familia tienen afinidad genética ¿sí? y entonces yo para mi zingonium le doy unos atributos de mi anturio ¿cierto? el zingonium por ejemplo es resistente al agua yo necesito una planta que resista al agua y el anturio me da una floración que el zingonium nunca me ofrece entonces yo hibrido esos dos géneros y obtengo un hibrido intergenérico que reúne los dos atributos por un lado soporta el agua en el caso del zingonium y por otro lado me da flor porque la flor del zingonium es muy 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 escasa y ustedes se imaginarían el éxito comercial de tener un zingonium con flores de anturio maravilloso ¿cierto? ¿y cómo se hace un hibrido Fernando? hay muchas maneras de hacer hibridación la mayoría es por intercambio de polen y no he dicho de fecundar el óvulo con el polen de otra especie o de otro género pero también hay quienes lo logran y esos son unos magos que cruzan como en el chiste del jura hijitos piecitos ¿sí? en en rosas por ejemplo en rosas lo que pasa es que las rosas se oxidan muy fácilmente cuando se corta entonces por eso el manejo de las de los piecitos de las rosas es tan complicado pero yo yo puedo tener un tipo de rosa y cruzarlo con otro tipo de rosa desde los piecitos desde los tallitos desde los tallitos las yemas pues de las yemas axilares entonces digamos que hay varias técnicas pero la más frecuente es una técnica de tipo sexual en el que yo cruzo polen de una especie y la incorporo al ovario de otra especie ¿cierto? cuando yo lo hago de esa manera ¿qué obtengo? obtengo cualquier cosa porque vamos a ver cuáles son los genes recesivos y los dominantes ese es un cruce que me puede resultar de cualquier cosa inclusive puede resultar de una plantita muy frágil ¿cierto? es como cuando pasa cuando hay cruces entre primos por ejemplo ¿sí? que podemos tener una descendencia muy poderosa o podemos tener una descendencia muy frágil porque ahí es aleatorio pero en cambio si yo tengo claro si ya eso está súper estudiado y yo sé que de esta catrella triana obtengo estos atributos y de esta abrazabola obtengo otros entonces ya los el manual de expertos de los expertos en el laboratorio me dice que si yo tomo el polen de la abrazabola y lo meto al ovario de la catrella voy a obtener cierta cosa pero si yo meto el polen de la catrella y la deposito en el ovario de la abrazabola voy a obtener otra ¿sí? ¿por qué? porque digamos que ahí también hay alelos dominantes y recesivos como en el caso nuestro en el caso de nosotros los humanos con una particular adicional y es que allá la cosa no funciona por pares sino por cuatro por seis por ocho por dieciséis es mucho más complejo las plantas son maravillosamente más complejas que nosotros los animales entonces esa es básicamente la diferencia entre un híbrido interespecífico y un híbrido intergenérico y eso era lo que les quería contar entonces básicamente que nuestra tarjeta para mostrarla aquí debería estar en esta en esta forma ¿cierto? está mal hecha quedó no lo que pasa es que nosotros con el nuevo manual no nos hemos actualizado en las tarjetas miren que por lo menos siempre yo he visto ahorita en lo de horticultura que están mandando por allá de bueno de Sudamérica esta tarjeta ya no se usa en la si ustedes miraron en la en la exposición virtual que mandaron un formulario que uno debe llenar dice así como dice como dice Fernando nombre científico o sea así así lo así lo pidieron en esa tarjeta no lo pidieron con con género y especie entonces nosotros vamos a usar esa para la exposición de ahora me imagino sí para la exposición virtual y lo que estamos y para nuestra exposición nacional vamos a usar esa tarjeta es que en el manual o sea que ya el nombre común se murió pues no pues si usted lo quiere pedir porque es parte como educacional que la gente que la gente dice la identifica como el nombre común fue chévere porque dice ah bueno el nombre común es Santurio pero es una bueno en chino a la gente que va que ve pero no género y especie como como estaba antes sino así nombre científico y se escribe así como tal cual así está en el manual si esa esa era la idea de esta presentación contar que el manual no nos habla de esto sino que nos habla de esto ahí está el facsimilar digamos del manual cierto y todo este enredo que está en las páginas 6 y 7 se simplifica de una manera sencilla de este modo que tenemos especies que se escribe en catalella triana este es el ejemplo variedades puras en el que aparecen al menos tres nombres variedades cultivadas en el que el tercer nombre debe estar entre comillas en el que tenemos híbridos aquí están los ejemplos y tenemos híbridos dos híbridos híbridos interespecíficos e híbridos intergenéricos y este es el resumen de las diferentes nombres científicos que utilizaríamos en nuestras exposiciones en general o es una especie o es una variedad pura o es una variedad cultivada o es un híbrido interespecífico o es un híbrido intergenérico hay un tema entonces lo que uno pues se supone que debe saber es que si está escrito catleya triana así como está ahí es una especie exactamente correcto y si está escrito pues a X brazo catleya ya sabemos que es un híbrido intergenérico correcto correcto eso es lo que nos tenemos que aprender pues bueno hay una parte que no quise incluir que está en el manual que es muy sencilla que son las marcas registradas y no las incluí porque en Colombia particularmente eso sí que es una rareza porque realmente las marcas registradas no no son no son plantas que están por ahí para exposiciones o para hacer jardines sino realmente son ya plantas de autor que son que se llevan a flor cortada y que se venden por millones en el San Valentín en los Estados Unidos etcétera cierto entonces no me quise enredar pues porque realmente yo no he visto eso aquí en ninguna exposición en Colón que alguien exponga una planta de marca registrada entre otras cosas porque habría que ver si el que expone una planta de marca registrada está violando los derechos de autor entonces yo creo que eso no se hace aquí en Colón entonces por eso no lo incorporé y eso es todo eso era lo que les quería contar básicamente de super mire fue una charlita muy corta y muy 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 clara que dicen ustedes pues claro nos cambió mejor dicho no no nos cambió nos hizo ver que no estamos haciendo las cosas bien no no las estamos haciendo como debe ser y por eso es que mire en lo que están pidiendo ahora el trabajo por ejemplo este mes del mes de junio de las áreas hay que escribirlo así y así lo están mandando yo ya he visto yo ya he visto de los otros ustedes también lo tienen que haber visto en jardineras y en eso que están o en jueces ahí están mandando las plantas y mire que las mandan así tal cual como lo resumió Fernando ya no pone género tal especie ni la especie pues con la P mayúscula de los de la del género después la especie si si eso hay que contarlo hay que contarle eso a las a todas las jueces a todas las jueces y a todas las del club para que cada una vaya metiéndose en la cabeza que lo que hay que buscar es eso no género si en términos generales y para resumir es hacernos más juiciosos al momento de adquirir las plantas uy Piti quedó en penumbra si no este ya una hora más tarde ya queda Fernando solo oiga le fue la luz mija pague el recibo apareció Susanita también entonces esa es la idea yo luego les muestro como son los marbetes y realmente se meten se meten dentro de la tierra por ejemplo o se amarran a uno de los tallitos de la planta si ellas no le hacen ningún daño a la planta y uno ya ahí tiene el nombre exactamente y uno sabe que adquirió al menos sabe cómo se llama y eso es fundamental al menos sabe cómo se llama y al final cuando uno va a presentar su tarjeta uno simplemente mira ahí y anota eso por ejemplo en este caso que estamos empezando a ser tan juiciosos y ya que la cuarentena nos lo permite vamos a mirar si en home center venden esos marbetes y lo que pasa es que como venden es por cantidad lo hace costoso creo que eso venden el 100 el 1000 en fin una sorquidez miniatura y solo me quedaron los marbetes esos marbetes esos son maravillosos porque son la memoria de uno entonces ya uno sabe uno no tiene que saber si eso es un híbrido si eso es una variedad no uno lo que tiene que hacer es leer lo que dice en la tarjeta y ya uno sabe y ponerlo ahí no donde dice género y especie como estábamos haciendo en la tarjeta sino nombre científico y ya ahí uno se ahorra todo y cuando uno está presentando un híbrido intergenérico pues va a ser un nombre científico una equis y el nombre de las incluso en orquídeas por ejemplo se hibridan hasta tres y cuatro géneros distintos hay uno muy lindo que se llama brazola heliocatleya esa es hermosa porque toma brazola heliocatleya entonces toma la forma de brazabola la forma esa forma como vimos ahorita en la brazocatleya la colorita la catleya y los cépalos así alargados y rígidos de la tierra entonces eso es una planta y esas plantas suelen tener una duración esas flores duran bastante entonces uno tiene una flor que le está durando a uno, dos, tres, cuatro meses ¿cierto? y cuando la flor se muere ya a uno no le da pesar que la plantita se muera porque la mayoría de esos híbridos tienen esa condición y es que las plantas tienden a morirse rápido para que el negocio ay a mí me parece tan difícil las orquídeas porque se muere la flor y yo cama encartada con esas oas sin saber qué hacer ay la notita yo se la recibo yo se la recibo gracias bueno está bien oye y les cuento que la orquídea miniatura que tengo que empezó a florecer con la pandemia ya me sacó un cuarto racimo no puede ser no creer ahí ya está saliendo el cuarto racimo ya el tercero se secaron las todavía le quedan cuatro florecitas abajo pero ya el cuarto racimo va y yo creo que en tres días ya está pleno sí es divina esa orquídea cosa de locos es una fernando pero esa es orquídea orquídea de la esa es hecha o es natural no esa no esa esa me la encontré en un árbol caído en el campo ah ya con tanto en bicicleta y me la echa al bolsillo de la no divina pero es un espectacular entre fernando oito oito ochi mejor no junten los dos para allá en un camino porque pueden llegar bueno señoras eso era lo que les quería contar quedó voy a terminar voy a detener la grabación y tan pronto la descargue se las se las comparto se la comparto un correo electrónico para mirar cómo hacérselo llegar a los demás pues que bueno ay Fer de verdad muchas muchas gracias muy muy interesante me parece que pues las personas que logramos estar y aprovechar esto yo quedé feliz yo también aprendí mucho yo también muchas gracias Fernando bueno me alegra y la Susana que dicen las señoras Magdalena que opinas no me oyeron yo digo que sí que me pareció muy interesante muchas gracias ay pues María Clara pero Susana está incógnita que que se le fue la onda que Susana está incógnita si Susana pone la S y no habla ni se deja ver María Clara oíste toda la charla María Clara Pedral de conexión María Clara fue María Clara no está ahí no 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 y Patricia tampoco pero